Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importa un pepino, tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo te soy un caos completo Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas No me caben en los sesos Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importa un pepino, tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blanco Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blanco Yo te aludar al vecino Y ahora estás aquí a una hora Trabajar cada día Para vivir en la vida Y contestar solo aquello Y sentir solo eso Y que Dios nos ampare de mal Pensamientos, cumplir con las tareas Asistir al colegio Quería la familia Quieres un fracasado Y poses siempre zapatos Tragas ruido en la mesa Usa medias heladas y garbata en las fiestas Con mujeres en casa Siempre antes de 30 Sin haber finas tantos Aunque si no lo quieran Y una fiesta de 15 Es mejor no olvidar Una fina champaña Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar